Sí, de aquí del Bolsón, un poco de noticias, un poco de información y lo presentamos de esta manera a Rodrigo Sotomayor, que está en comunicación con nosotros. Buen día, Rodrigo, a ver si nos escuchás, si las cosas técnicas andan bien. Usted que es conocedor de los medios de comunicación, vamos a ver si nos escucha bien. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buen día. Hola, Rubén. Muy bien, te escucho y no sé qué hablas inventado ahí, pero siempre se ve bien la radio, así que se ha vuelto creativo en este mundo multimedial hoy por hoy, ¿no? Haciendo lo que se puede para sobrevivir, Rodrigo, ¿no? En estos tiempos donde los medios de comunicación empiezan a pasar momentos bastante difíciles y complejos. ¿Le llegó la factura de la luz este mes? Todavía no y la estoy fundiendo abajo en la alfombra porque no la quiero ver. Me parece que va a ser media complicadita, me parece que va a ser. Yo tengo 190 por ahí, le voy pasando. Tenemos un consumo recontraestático, o sea, viste que es como tener una plancha conectada todo el día, los transmisores. Sí, tras que tenemos los problemas de los cortes de luz, ahora tenemos el problema de lo que va a salir la boleta. Pero bueno, Rodrigo, te invitaba por empezar, lo vamos a dejar para el final, por una publicación tuya que vi. Yo tengo, no sé si es como otra mirada, pero quería entender un poco la mirada de una tablet que se compró en el gobierno a más de un millón cuatrocientos mil pesos. Pero antes que eso quería contar un poco a la gente de Viedma también que nos escuchan. Hiciste tu programa de televisión ayer, tuviste increíbles invitados de toda la provincia, legisladores, diputados, ministros. Repasamos, repasamos, la diputada Villaverde, estuvo también el legislador César, que es de... ¿Lo mismo que estuvo contigo? Sí. Estuviste al ministro Lutz, bueno, a Sandra Contreras, también la tuviste un ratito. Digo, creo que no me olvide nadie. Y a Analia Romero. Y a Analia Romero con esto del semáforo, exactamente. Del semáforo inteligente este que ayuda mucho más para los novidentes que lo había visto en Chile, entre otras cosas, ¿no? Eso es lo que a mí me quedó. Digo, ¿a vos qué te quedó de todo lo que charlaste ayer, Rodrigo? ¿Qué es lo que te llegó, te quedó analizando de todo lo que hablaste con tus invitados? Y ahí nos quedó afuera, perdón que agregue, nos quedó Juan Fernández del MTE, que estuvo ahí hablando con nosotros, y la gente de la orquesta, no me acuerdo el nombre de la orquesta, pero... Piltre, Quinteto Piltre. Correcto. Ya te digo, porque no te quiero mentir, no retengo el nombre de la orquesta, es una orquesta que tiene 70 alumnos y que estaban hablando de que se quedaron sin el programa de financiamiento. Bueno, ahora te lo voy a buscar y te lo voy a contar bien. ¿Qué me quedó ayer? Sí. Me quedó como que una semana, antes uno podía planificar un programa con una semana y uno sabía de qué iba a hablar. Sí. Hoy por hoy es tan dinámico que o te van cancelando los invitados a medida que van acercándose la fecha porque los compromisos políticos no le permiten hablar o no pueden hablar o no quieren hablar del tema. O pasa que todo el mundo necesita hablar. Y hay pocos medios, hoy te celebraba que existan medios que transmiten en vivo acá en el Bolsón, porque hay pocos medios que tienen programas para escuchar al vecino. Entonces el vecino político, no solamente el vecino que está en la casa escuchando, el vecino que hace política sin el aparato del Estado, ¿me explico? Sí, sí. Entonces, te quiere hablar y no encuentra un canal para hacerlo. El nuestro es el uno, el tuyo es el otro, es muy importante tu presencia en la radio y por hoy, la participación que hacen todos los días, porque abren puertas a que no todo es lo que te cuentan. Y cada vez queda más expuesto cómo trabaja el aparato del Estado para tratar de envolver una realidad que prácticamente ya le quedó corto el papel, ¿viste? Es como una sábana corta, cuentan una cosa y se le ven las patas después. Yo me quedaba pensando, Rodrigo, con los medios de comunicación, pensando en el contexto nacional de este gobierno, yo digo que este gobierno vino a destruir el poder que tenía el medio de comunicación. ¿Te acuerdas que antes los gobiernos lo ponían Clarín? Yo era uno de los mismos que decía, ¿no? Que el que gobernaba en realidad era Clarín, ni siquiera el presidente. Pero con esto que vino, los puteó, los retó a Clarín, los desafió, tomó por el otro lado las redes sociales y transmite desde ahí. Yo creo que le bajó el precio a los medios de comunicación, porque en un momento, el medio de comunicación tenía mucho poder y a veces tenía hasta más poder que un propio, no sé, diputado nacional. Creo que esto vino también a irrumpir en la escena en ese sentido. Qué buena reflexión. Le sumo solamente que el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de las redes. Yo creo que los medios estábamos sobrevalorados en lo que pensábamos que hacía. Y era mucho más fácil venir, contratarte algo y pensar que eso hacía el trabajo. Hoy por hoy, el dominio de las redes sociales y que todo el mundo tenga el poder filmar, exponer, tener una llegada trascendental. Por ejemplo, hoy cualquier persona que haga TikTok puede ganar dinero. Sí. ¿Me explico? Puede generar contenido y eso puede ser monetizado. Entonces, hay gente acá en Bolsón que hoy gana más dinero de lo que ganamos nosotros estando trabajando en medios clásicos. Entonces, eso ya te quita poder. Y el poder de la influencia es cómo otros nuevos medios manipulan el entretenimiento, el panicirco de toda la vida, para lograr un objetivo. En las redes sociales, cuando estudiamos redes sociales, ya le estoy hablando hace unos 4 o 5 años atrás, estamos hablando como si fuese un médico que se recibió hace 40 años. Sí. Antes había una manipulación orgánica que uno podía hacer para que la gente llegase a un contenido determinado. Hoy no. Hoy son las empresas grandes las que tienen ese algoritmo cerrado. Y orgánicamente usted no va a llegar si ellos eligen que no sea. ¿Qué significa eso? Que si a la empresa no le sirve que usted muestre los lentes rojos, va a mostrar lentes verdes. Y usted va a tener ganas de comprar lentes verdes. Qué locura cómo ha cambiado todo. Y volvía de vuelta, vuelvo, no volvía, no. Vuelvo ahora de vuelta a tu primera parte de la locución. De decir, y vos sé que yo lo anticipé cuando yo dije, bueno, vuelve Rodrigo a la televisión en el bolsón, el canal, y qué bueno. Y yo decía, y la gente no tiene ni idea del sacrificio que es hacer radio. Sin saber lo que vos estabas diciendo ahora, ¿no? Porque uno hace los invitados, después está sufriendo para saber si vienen, no vienen. Y bueno, y ahora vos me lo confirmabas, naturalmente, que es un trabajo de que a último momento sí, pero espera, no puedo. Que es un, termina siendo un desgaste. Y mi conclusión que quería compartir con vos a esto era, ¿será que así como en algún momento estábamos sobrevaluados los medios, como bien vos lo decías, que hasta tendíamos a ser peligrosos para la sociedad porque era como un poder en sí mismo, hoy la gente, esa también, esa falta de respeto al medio y al conductor y al mismo trabajo, también es un boomerang que se nos vuelve en contra de nosotros por ahora, pero también se le puede volver a la gente, Rodrigo, porque la vida es cíclica, también es un ciclo, todo el tiempo va como una rueda girando los medios. ¿Cómo lo ves vos? Sí, es todo lo que dijiste y es eso. Aparte, no te olvides que muchos medios no generan contenido, sino que participan con el oyente. Entonces, es el oyente que le termina armando cuando nunca fue así un medio clásico. Entonces, esta mezcla que hay ahora de medios, donde la radio naturalmente mutó, hoy las radios como la tuya, como la mayoría de las importantes, tienen visión, esto era impensado. Acuérdese, Rubén, acordate, perdón, no sé, dos años atrás tenías problemas con los operadores, con los locutores que no querían mostrar su cara porque el convenio de trabajo... ¿Me explico? Sí, sí, sí. Era todo un tema y hoy por hoy comunicarse. Ahora, yo te digo, vos pones un vecino común, un vecino Doña Rosa que está en el barrio y para los políticos es mucho más peligroso eso que un periodista. Porque Doña Rosa le va a decir la verdad y se la va a cantar en la jeta. Y el tema es que muchos no se bancan eso, muchos políticos hoy no se bancan. Quizás porque están pasados de vuelta o hoy por hoy te diría que no tienen respuesta para dar. Y la respuesta es plata. Como no tienen plata y estaban acostumbrados a hacer política con dinero, y acá entramos en otro tema que es los políticos de hoy no tienen capacidad de generar empleo porque nunca generaron su propio empleo. Fueron mayormente políticos siempre, que no tienen nada de malo ser políticos. Lo que digo es que muchos de los políticos están en cargos como ministerios de trabajo, como secretarías de trabajo, y nunca tuvieron una empresa, nunca sobrevivieron por su cuenta. Entonces es muy difícil que ellos son los que tengan que garantizarnos la creación de los nuevos trabajos. No leen libros, no se adelantan a la inclusión de la inteligencia artificial. Fíjense que el municipio de Guayón todavía no tiene un WhatsApp. O sea, en lo precario que estamos hablando, que hoy por hoy, para hacer cualquier trámite, uno tiene que acercarse a un municipio. Cuando yo escribo al hospital de Bariloche, por ejemplo, y saco un turno por WhatsApp. Ahora, Rodrigo, ¿y cómo se entiende entonces que les va bien eleccionariamente? ¿La sociedad busca eso? ¿La sociedad le importa un carajo? ¿Cambiaron los valores? ¿Algo pasó? Porque inclusive les va bien eleccionariamente. ¿Está bien? No tengo la respuesta a eso. Lo que sí te puedo decir es que... Yo tampoco te la pregunté a vos esperando que la tengas. No, yo lo que digo es, mi respuesta mala, mi viejo choto, porque yo a esta altura soy un viejo choto, es, vos lo votaste, jodete. O sea, pensá mejor la próxima vez que votes. O sea, yo ni en pedo voto a ciertas personas, pero ni en pedo te los voto. ¿Me explico? Puedo llevarme bien, tener cordialidad, pero cuando uno repite por tercera o cuarta o quinta vez un error, ya uno es el responsable de la equivocación. ¿Me explico? Sí, sí. Y tampoco hay que pensar que el votante tiene la verdad. Hoy la política está orientada por, y hay muchas legislaciones, vos que fuiste legislador, sabés que hay mucha legislación que no se aplica respecto a las campañas publicitarias, que están prohibidas, cómo se manipula el Estado, de cualquier Estado, provincial, nacional, cómo se manipula el nombre del gobernante para hacer un proselitismo que uno hiciste. A vos te dicen todo el día que Pepsi es más rica que Coca-Cola y vas a terminar optando por... Pensando que es más rica, sí. Rodrigo, el disparador... Sí, disculpame, ¿me habías terminado o no? Te interrumpí. No, me quedaba pensando, Rodrigo, que el disparador para conversar con vos fue esto que a mí me llegó ayer, te digo, y hoy, bueno, yo te lo reenvié, dándote mi punto de opinión, ¿no?, que estaba publicado en tus redes sociales, que dice la tabla de Andrea Confini, que es la Secretaría de Energía de la provincia de Río Negro, costó 1.337.000 pesos. Moral, bueno, asterisco, por supuesto, numeral, digo, Río Negro, economía, todo esto que tiene que ver las redes para que uno te vaya relacionando la noticia, pero nos quedamos con esto, esto lo publicabas vos, ¿es real? ¿Es tuyo esta publicación? Sí. Sí, claro, esta es publicación... Mirá, hay una página que les quiero compartir, que se llama compras.rionegro.gov.ar, uno ahí tiene todas las secretarías, es pública la información, y uno mira, por ejemplo, Lotería Nacional, le paso la última compra, a ver si lo puedo compartir acá en pantalla, así que facilito la... Vos decime si se ve, si no se ve... Sí, sí, ahí te pongo a vos en primera pantalla ahí. A ver si... vos después confirmame si... Ahí se está viendo, se está viendo. Ok, fíjate, Lotería, Pauta de Publicidad, esto salió por todos los medios, 9 del 4, Pedido de Cotización. Entramos acá a mirar, abrimos la planilla, bueno, medios colegas que reciben una pauta muy importante del diario cordillerano, no, bueno, nada, medios de comunicación. Fíjese la última. Sí. Y eso que estoy entrando sin... Percheros para el organismo. ¿Me explico? Sí. Lotería de Río Negro. Mire la segunda, a ver acá. Adquisición de carteles para depósito del organismo. Y así todos los días, usted va cambiando, no sé, entremos en la Secretaría de Energía. Pero por buscar al azar, ¿eh? Sí, sí, sí. Ni siquiera estoy buscando en vivo para que usted vea. Última resolución. Miramos acá. Compra de faro trasero destinado al vehículo oficial Nissan. 450 mil pesos. ¿Se da cuenta lo que le quiero decir? Sí, sí. Es decir, artículos de refrigerio destinados al proveedor de guardias de la Secretaría, no ponen el monto. Y así es como se... El dinero de Río Negro, acá está la tablet, mire. Sí. La adquisición de tablet, 1 millón 430 mil pesos. Y acá vos me hacías una linda aclaración, Rodrigo, pero cualquier tablet, ¿una cuesta eso? ¿Cuesta eso? Sí. Sí, una computadora, Rodrigo, no cuesta buena, no cuesta menos de un millón y medio de pesos. Un teléfono bueno, qué sé yo, como... A ver, y que este no es el mejor de todos, ¿sí? Ahí yo lo muestro en pantalla, el que tengo yo en este momento. Es un teléfono de este nomás, sale 500 mil pesos, calculo. Por eso te decía, ¿qué es lo que es escandaloso? ¿De por qué tienen que comprarle esa herramienta, es una herramienta de trabajo? ¿Qué es lo que te escandalizaba a vos, te pregunto, Rodrigo? El tiempo, el momento que estamos viviendo. Porque hace no mucho tiempo, primero porque la Secretaría de Energía está gastando un montón de plata, usted siga ahí toda la cantidad que hay. Segundo, ¿qué diferencia hay entre una tablet de, voy a decir, cualquier brutalidad? Y usted me va a entender en esto. De 600 mil pesos, ahí le mostré una captura de Mercado Libre, que son tablets de novena generación de Apple, de excelentísima calidad, que cuestan 600 mil pesos. ¿Qué se va a hacer con esa tablet? ¿Cómo justifico algo? Porque para darle un aumento a usted, o para darle una pauta, por ejemplo, a FM Piltri, y la van a regatear y le van a decir, che, FM Piltri, usted 20 mil pesos. No, no, pero mi pauta vale 100. No, 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 pero usted le va a... Digo, ¿quién controla y quién autoriza finalmente la justificación? Porque todo esto, usted sabe, cuando usted presenta un pliego, tiene que haber dos o tres opulentes, tiene que haber una justificación determinada. La tablet es una de las tantas cosas que uno puede mostrar. Recién te acabo de mostrar percheros. Como así te puedo mostrar los cafés Nespresso que están pidiendo. Digo, hay una parte del gobierno que está muy en su reinado, muy lejos de este ajuste, y lo que nosotros los medios estamos viéndolo hoy es todo el destilfarro literal que tiene. Usted, en la radio, cuando tenía un celular que no vale lo que tiene hoy ese lindo celular que se lo merece, cuando tenía el celular muleto que usaba, usted hacía el mismo trabajo. Sí, sí, sí. Quizá le costaba más. ¿Me explico? Entonces digo, si estamos en una época de ajuste y le estamos diciendo a distintos sectores que no hay dinero, como por ejemplo a la orquesta del Bolsón, que cuesta un millón y medio mantener a los docentes que enseñan a 70 alumnos y que contienen a los adultos, es lo mismo que esta tablet. Ahora, si estoy seguro que hay computadoras en la Secretaría de Energía, hay tablet y el celular de los ministros, que no creo que sea un Alcatel, que sea un Motorola común, debe ser de un iPhone para arriba, porque usted sabe cómo se maneja el estatus, creo que podrían hacer el mismo trabajo que esa tablet. Entonces la tablet es una de las tantas cosas que me parecen... Bien, entonces me quedo honesto, porque digo, yo pensaba distinto a vos, no me parece mal, un funcionario tiene que tener una buena herramienta de comunicación porque está trabajando, es un ministerio, una secretaria, creo que es Secretaría de Energía, si no me equivoco, habría que mirar que me pierdo, pero bueno, sea ministerio, sea secretaría, no deja de ser importante. A vos entonces lo que más, como para llegar a publicar esto y pensar esto y que te genere esto, tiene que ver con el momento que estamos viviendo, es decir, es innecesario, podemos usar cualquier otra computadora, cualquier otra tablet o inclusive una propia en este momento. Eso es lo que más te escandaliza, que nos llaman a pedir de alguna manera el esfuerzo y desde otro lugar no se hace ese esfuerzo. Es un poco la conclusión que saco yo de esta molestia y de esta exposición, que digo, aplaudo la exposición porque obviamente que está perfecto, si vos no lo ves, no lo mostrás, nadie se entera tal vez, ¿no? Tal cual, tal cual. Y así, fíjese que quédese un ratito en la página, en esa página que le indico, y entre a mirar y se va a sorprender todo lo que cuesta tanto y el gobernador saliendo por los medios diciendo, es otro momento, es otro tiempo, hay que reducir, no se puede, no se puede comprar una prótesis para una persona, no se puede. Usted si tiene un problema con el IPROS, que también sale de esta misma arca y está pidiendo un remedio, que se lo tienen que autorizar, le demoran un mes y medio. Digo... ¿Le preguntaste ayer al Ministro Lutz sobre esta tablet o no quisiste mezclar los asuntos? Lamentablemente la nota estaba pregrabada, estaba grabada en la mañana, porque por los horarios de... también estamos grabando mucho por qué pasa. Los ministros tienen muchas reuniones y a veces no están en zonas, están en viajes. En ese momento, a la noche, el ministro estaba, me escribió a la noche, me agradeció la nota, en, no sé, en el interior de Río Negro, no me acuerdo en qué localidad, sin señal no podía ver la transmisión. Entonces habíamos pautado grabar en la mañana. Que muchas veces se graba justamente porque, y para nosotros, vos que estás en vivo, sabés lo doloroso que es cuando te falla un invitado, porque no llega... No, te complica la vida, sí, sí. Bueno, yo, Rodrigo, me quedo... Me quedo con tu conclusión válida, la respeto, la comparto desde ese lugar, desde el otro lugar, me parece que gastar un millón y medio en un funcionario para que tenga quizás la única herramienta que necesita para trabajar, no me parece mal, es mi visión. Sí entiendo lo que vos decís, es un momento donde no tiene su propia tablet, no puede ponerla por unos meses, entiendo totalmente lo que decís, entonces estos dos criterios quedan a consideración de los oyentes, también para que empiecen a hacer su propio análisis. Está bien que haya comprado una tablet de un millón y medio, había que esperar, podría usar su teléfono, su tablet o una computadora más viejita, era totalmente necesaria. Bueno, nos quedan esas dudas. Yo digo que el valor, a mí el valor es lo que menos me preocupa, sí, me comparto con vos lo que vos decís, el valor me parece, para un Estado un millón y medio de pesos no es nada, es como que yo en este momento te diga, Rodrigo, ¿me pasás 100 pesos? Es eso para el Estado un millón y medio hoy. Pero sí, desde lo que se dice, y me quedo con esto, lo que se dice, no hay plata, no podemos gastar, hay que ser cuidadoso, te sacan de acá y gastan acá, pero tampoco tenemos gran posición. Hoy el que expone esto es un periodista, un medio de comunicación, Rodrigo Sotomayor del Bolsón a MPM y todos los otros, digo más tirando al peronismo, vamos con todos, al PJ nos une, nuevo encuentro que viven bombardeando, no trabajan en estas cosas para realmente ser una posición seria y acompañar a la ciudadanía a esa cantidad de votos que los votaron a ellos, termina siendo un medio de comunicaciones que les hace el laburo. El silencio lo dice todo, ¿no? No, no, estoy de acuerdo con tu pensamiento, no hay oposición legislativa, hay muy poca la oposición legislativa que hay, hoy prácticamente la posición está marcada por el pseudo bloque de la libertad avanza, esta unión que todavía no fue legitimizada y un poco el ARI de vez en cuando hay un par de residuos, por ejemplo con el tema de salud, pero si no, el bloque del peronismo por sintetizarlo de alguna forma está más enfocado en el gobierno nacional que en el provincial. Sí, y tratando de ver cómo se posiciona para las próximas elecciones, meter algún diputado más. El ARI me gusta mucho lo que hizo, me gusta Acevedo lo que viene trabajando como presidente del bloque, en esto los radares, es algo que realmente puede dar una solución a la gente, en eso me gusta lo que ha trabajado y bueno, también presentó un proyecto interesante César Domínguez de la libertad avanza que fue reconocido el bloque ayer como bloque en la legislatura, orgánicamente obviamente tendrá que terminar el partido y todas esas cuestiones, pero presentó un proyecto para sacar los celulares de la cárcel para que justamente evitar un poco los actos delictivos, también un buen proyecto, mirá vos fijate quién es dos, yo soy peronista, tengo que decir justamente que el ARI, que es donde yo no comulgo ideológicamente, o la libertad avanza donde no comulgo ideológicamente, son la mejor posición hoy por hoy con proyectos que realmente pueden ser útiles para la gente, y si no, tenemos que recaer en periodistas como vos, trabajadores, analizadores, que dedican tiempo, porque son tiempos de tu vida, en investigar y en compartir con nosotros cosas que por ahí, por alguna u otra razón, no tenemos tiempo a mirarlo, y por eso lo agradecemos. Rodrigo, decinos cómo te buscamos, cómo te encontramos, cómo te vemos, contanos un poquito en ese sentido, a ver, cómo te seguimos en las redes. En las redes estamos como, usted busca a Rodrigo Tomoyori aparece, y ahí está, y ustedes los periodistas que están todos los días al aire, que nos ayudan también a difundir, usted sabe que todo esto, uno habla y tiene consecuencias, y que obviamente, creo que ahí está el punto, cuánto, cuánto de lo que digo, te repercute en contra. Va por eso más que por la energía que te buscar, porque fíjese que la información es pública, uno entra en internet y la encuentra, no es que uno está investigando carpetas y como era en otra época, uno entra en esa página de internet y está. Después uno tiene que ir viendo cómo interpretar esa información, y quizás se equivoca. No estamos lejos de esta visión que me decía hoy en la mañana, me hacía reflexionar en no estar equivocado en el fondo. Siempre está bueno discutirlo con periodistas inteligentes y que son pensantes que te hacen evolucionar en el pensamiento. Digo, nos piden ajustes, no gasten. Nos piden que esperemos para un reintegro, que esperemos para ser atendidos en un hospital, que nuestros chicos todavía no tienen clases algunos. Nos piden mucha espera. Espera para cuando se le rompe la zapatilla, espera cuando tiene que cambiar el colchón que todavía ese resorte le clava todas las noches. Cuando su vida se pone en espera, ellos también tienen que esperar. Entonces cuando deciden una compra, tienen que pensar en cada uno de nosotros, porque si no, no es justo. Y ahí es donde la sábana le queda corta. Bien. A mí no me gusta el cabrales. ¿No? No, no, así que compren otro. Otro café. Rodrigo, me quedaba pensando en esto y creo que también, claro, atado a la pauta, muchos medios, lo que piensan no lo pueden decir porque le pueden sacar la pauta y demás. Y dejamos de ser autóctonos, auténticos, perdón, autóctonos. Bueno, auténticos, cuando dejamos de ser auténticos, ya también la gente no nos sigue. A mí me pasa que salgo a la calle y la gente, ah, vos sos el de la radio, te puedo saludar. En un pueblo me pasa eso, en mi pueblo me pasa eso. La otra vez estaré con un amigo, fuimos a una plaza y digo, mira, no me gusta salir mucho porque a veces la gente viene a hablarme y yo quería estar ahí con un amigo a hablar. Pasó una señora y pasa a saludarme. Feliz, obviamente, me hizo feliz saludarme, te escucho en la radio, esto que es lo otro. Pero digo, eso porque somos auténticos y nos cuesta un precio. A veces quedarnos sin pauta, no somos la mejor pauta, sostener nuestros medios con nuestros propios recursos. Yo particularmente digo lo que siento y lo que pienso, a merced de las consecuencias. Por eso que también hoy te decía, pareciera que estuviera defendiendo a Alberto Bertinec, no es así, pero considero que un millón y medio de pesos no es plata, no me parece mal. Si me quedo, que me parece mal, el otro pensamiento tuyo. Digo, me pongo como autorreferencia para decir, uno se expone como te expones vos, pero bueno, también esto de exponerse con estos riesgos y pagar con el propio sudor de uno, también es la cuestión auténtica. Esta de que cuando empezaste tu programa, habíamos un montón mirando y queriendo saber qué nos presentabas este año. Y a veces la gloria no viene por la plata, por la economía, pero a veces viene por el cariño, por el respeto de los colegas, del público y demás. Así que desde ese lugar, felicito tu valentía, te agradezco este tiempo para la radio y nada, nos seguiremos viendo y encontrando seguramente a Rodrigo en este camino de la comunicación. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por la cordialidad siempre, que saludos al doctor también que está todas las mañanas contigo. Gracias. Nada, y acá feliz de escucharte. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Rodrigo. Un abrazo, Rodrigo. Bien, ahí estábamos.